¡Rossi contra Ace! ¡Rossi contra Ace! ¡Que pesado! ¡Por favor! ¡No, digo el pesado! Y aquí tenemos a Phantom Contra... Se escucha, ¿cierto? Phantom Contra... ¡El rayo! El mágico chico de la comunidad ¡Muy pesadito! ¡Loss Cloud Contra Mega Man! Es un macho, yo creo, bastante complicado para lo que es Mega Man Lo único que puede hacer es... Por así decirlo... Romperle el momento a Cloud como se está moviendo... Son neutral... Es lo único que puede hacer Mega Man creo yo en estos momentos Ahí... Tiró muy mal... ¡De todo! ¡De todo! ¡De todo! ¡De todo! Me informan que soy un ocio... Y dios de Chile... Ya... Ya... Aquí tenemos... Ya... Ya... Ahí... Ahí... Esa situación es bastante fácil para poder tirar el... El... El Brave Beam y dejarlo bastante fácil para que llegue... Aquí llega Mega Suida... La procesada para... La procesada para mi nominando al Brax... Me sacó los comentarios... ¡Gracias Mega Sui! Pero si tengo que mirar el Brax... ¿Para quién? Seguimos con... Seguimos con Cloud vs Mega Man... Que en una situación bastante peluda Mega Man... Ya no... Veo que tiene poco que hacer... Pero bueno... En este juego se puede dar vueltas siempre... Así que intento hacer lo que es Mega... ¡Eh! Muy buena... Muy buena... Pero no... No se arregó tanto... Porque tenía Libby... Una cosa chistosa podía pasar arriba... Ahora lo que tiene que hacer Phantom... Es esperarlo nomás... Y eso... Una muy buena L... Para regarle el Crossgatch... Ahí les... ¡Lui! ¡Lui! Acaba de decir aquí... El Tolo... Porque... Está bien... Si... Se lo merece... El pibe está pelado... Yo no lo he visto al pibe... El pibe está pelado... Si pibe está pelado... Que se lo que está pelado... Pero está pelado... El pibe pelado... Pero no se hizo el bigote... Se hizo el bigote... Ah... No puedo moverme en práctico. No puedo moverme en práctico. No puedo moverme en práctico. Ahora tenemos un cambio de personaje de parte de Phantom a Diddy Kong. ¿Todo bien? Enojado, estoy enojado. Vemos que tampoco se le da tan bien a Rayo poder jugar la Diddy Kong. Pero igual yo creo que es cosa que a la persona que le está jugando. Ya que Phantom es una persona bastante experimental. Lo que es torneo y otros personajes. Está jugando bastante. Este talento es bastante serio ya que él tiene la ventaja. No tiene para qué ir a buscarlo ni entrarle ni hacerle nada. Ni buscarlo fuera ni nada porque tiene la ventaja. Ahora el Rayo tiene que estar muy aguja para que no le llegue el Dauntil. Y al parecer Pancom lo está buscando demasiado. Está buscando Dauntil. Está buscando eso. Cosas en la esquina. Con un backer logra finiquitar el stock de Rayo. El más tóxico de la comunidad. Es una broma. El Rayo no es tóxico. Pero de alguna forma ya. Vamos a ver con los combos de Diddy Kong. Muy buen puzzle de parte de Rayo. Pero no puedo concentrar a nada. Ya que el porcentaje de la morcilla era bajo para poder hacerlo. No digamos esas cosas. Por favor. Aquí se mete a la comunidad y se sale a voltearse. Oh, muy buena leída de Bartepanto, está leyendole muy bien todos los erdos, todas las caídas que está haciendo la stage. Rayo va a tener que empezar a variar un poco sus cosas y que Bartepanto deje de pegarle los combos de Diddy's Kong. Podría ser que le haga la del día del plátano. Ahí viene. Buena idea fue pegarle ese Shuriken, pero no puede completar a nada. Le va a ser el día del plátano, parece. Y, ¿puedo buscar el spike? No puedo completar nada de ese spike, no veo mal. Bueno, le hizo las vidas del neutral, que yo encuentro que es buena idea, de nuevo, de nuevo se lo hizo. Yo creo que Bartepanto está muy emocionado de ver estas cosas, feliz, feliz. Ahora Daunti, la Smash no puede concretarlo porque se demora mucho en llegar allá. Y una banana, vi, lo buscó tres veces y llegó. Lamentablemente Shuriken es bueno. En esos porcentajes sí. En esos porcentajes sí. Ay, da lo mismo, weón.